que querían impedir que los niños llegaran a su presencia. Las mujeres extasiadas, las mujeres contentas, traían sus niños en los brazos y se lo traían a Jesús para que los tocara, para que los bendijera, pero los discípulos se oponían y comenzaban de alguna manera a bloquear, a impedir que llegaran a donde estaba Jesús. Y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Esta historia parece repetirse. Hoy en día hay padres que están alejando a sus hijos de Jesús. Cuando le niegas que lea la Biblia, cuando no lo llevas al culto, a la iglesia, cuando no lo instruyes en la palabra, cuando comienzas a inducirlo por el camino del pecado, de la maldad, estás impidiendo que estos niños vengan a Jesús.